Vamos a bailar una enamorada, enamorada, vamos a bailar lo nuevo de Julius Cumbia, como dice, aún pienso en ti, Julius Cumbia, no pipopes, ahora, sabroso. Como dice, qué bonito lo baila, venga, qué pasó para mí, esto sí es sabor, esto sí es sabor, con amor, como dice, que buena. Yo no puedo olvidarte, es imposible para mí dejarte. Vamos a los arreglas, chévere. La Perro Panda Ojalá no te hubieras ido, y que tú quieras engañarte, en el fondo yo sé que me amaste. Y aunque tú quieras engañarme, pido tus ojos, también sientes esto, y es que no. Y aún pienso en ti, en nadie más que en ti, te he olvidado, no lo he logrado. No pienso en ti, en nadie más que en ti, es que te extraño, todavía te amo. Vamos a bailar. Vamos a bailar de mamá. Yulio Cumbia. Salón, Salón. Venga. ¡Eh! 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 Aún pienso en ti, en nadie más que en ti, no te he olvidado, no lo he logrado. ¡Aún pienso en ti, en nadie más que en ti, es que te extraño, todavía te amo. Aún pienso en ti. Y aún pienso en ti, en nadie más que en ti No te he olvidado, no lo he logrado Aún pienso en ti Dale otro cachito, dale otro cachito Todavía te amo Aún pienso en ti Aún pienso en ti, en nadie más que en ti No te he olvidado, no lo he logrado Aún pienso en ti Y aún pienso en ti, en ti, en ti ¡Sí, señor!